Música Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos a otra vidriera con fiesta de egresados. Y en el mejor lugar para tu evento, que obviamente es Los Hilos, que te ofrece absolutamente todo lo que necesitas para tener una noche memorable. Además, contrataron un conductor, un animador, que la rompe toda, no sé, después van a ver bien quién es. Hablamos con los chicos, con los egresados, les preguntamos un poquito alguna reflexión sobre esta etapa que se termina para ellos, qué van a hacer en el futuro y algunas otras cositas más. ¿Querés vivir una recepción con todas las letras? Entonces, acompáñanos en esta vidriera de egresados. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante del Ejecutro Universal. Bueno, y acá los tenés. Los tenés justo en una pausa, en la pausa del postre y del brindis. Son los grandes protagonistas de esta noche, acá en Salón Los Hilos. Señores, alto lugar para tu evento, la están pasando fantástico, son los pibes del huerto. Y entonces, ¿por qué no aprovechar esta pausa dentro de tanta fiesta y tanta alegría? Yo de alguno que se me hice medio amigo, te digo, ¿eh? ¿Cómo estamos, Delfi? Todo re bien, muy bien. ¿Y eso que recién arranca? Obvio, falta toda la noche todavía. ¿Qué es lo que te llevas de esta etapa maravillosa que se cierra del secundario? Mis amigos, sin duda. Todos mis cursos son mis amigos. Aprendí de cada uno muchas cosas que eso me enseñó a crecer a mí. ¿Cómo están las chicas? Permiso, buenas noches. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien por acá? Todo bien, todo bien. ¿Qué pasa, Gise? ¿Qué es lo que te llevas de esta etapa del secundario? Todos mis amigos. ¿Amistad total? Todos. ¿Y sabés qué vas a hacer después? Estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Medicina. Especable, tenemos una arquitecta, tenemos una médica. A ver por acá, ¿cómo estamos? Bien, ya estamos. Va, va, va. Estamos esperando hasta las noches para romperla. Olvidate, damos vuelta al local acá en los chilos. Obvio, tiramos todo por la ventana. El servicio bien, la organización bien. La decoración, la comida. ¿Es verdad que lo más lindo de esta noche es el conductor? Sí, también. ¡Vamos, con él! ¿Qué era una reflexión de esta etapa del secundario de ustedes? Muchas jodas, muchos amigos y a romperla hoy. Es el cierre de todo. Vamos acá con la vacancia, vamos con los pibes, vamos los pibes acá. Tomi, querido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bestia? ¿Cómo estamos? Todos muy bien, todos tranquilos, estamos pasando barba con los agua. Saludos para los pibes, vamos los pibes, loco. Decime una reflexión, un pensamiento sobre esta etapa maravillosa del secundario. Fiesta, fiesta, fiesta. Vamos a laburar, vamos a laburar. Vamos a laburar. Lo que sí veo que el servicio bien, estamos conformes, todos tranquilos. No, todos tranquilos por suerte. Venimos por acá, venimos por acá. Tenemos más egresados, promoción 2017 del huerto. A ver las huertanas por acá, hola. Bueno, ¿están conformes con todo por ahora? Sí, esto es muy lindo, la verdad. Está muy bueno el salón, está muy bueno el servicio. Aparte, contrataron un conductor rico pagado. Ah, repiola, mentira, mi voto la creúl. Quiero una reflexión sobre esta etapa que se cierra. Se va a extrañar el día a día más que nada porque va a pasar mucho tiempo en un lugar juntos todos. Pero bueno, yo no voy a llorar porque la verdad es que me emociona esto. Yo lloré en mi recepción. Que pasó hace algunos años, ¿no? Hace como 40 años pasó. Ah, bueno, listo, chau. Chau, perdieron. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Ustedes son mis nuevas amigas de Instagram? Obvio. Chicas, momento clave, momento de cerrar una etapa. Necesito una reflexión profunda sobre esta etapa que se cierra, sobre el secundario. ¿Qué les deja el secundario? Soy malísimo. Son, no, vos. Digan algo, loco, vamos. Remen. Remenmela un poquito, viejo, por favor. ¿El servicio por ahora todo bien, todo en orden? Todo bien, todo bien. ¿Es cierto que lo mejor, lo mejor del servicio y de los hilos es el conductor? No, al contrario, es lo peor. ¿Qué van a seguir a propósito? ¿Sabes ya? No sé, todavía no sé. Primero sacar la materia, después veo. Ah, tenemos una materia pendiente, bueno. Me hace acordar a mí. ¿Alguno que quiera seguir periodismo, que le interese el periodismo? Periodismo deportivo, periodismo deportivo, periodismo deportivo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué pasa? Una torta, una torta. ¿Qué, qué, ¿el cumpleaños o el...? No, es la torta de la recepción, pero claro. Y se viene el video también, yo tendría que estar presentando esto en realidad, ¿no? Chicos, ya presento lo que viene, estoy haciendo una notita y ya voy enseguida. Emocioname, necesito llorar. Emocioname con una reflexión sobre el secundario. Y mirá, es... Es una reflexiva. Callate. Es una tapa que hay que disfrutar al máximo, hacer, tratar de hacer todo bien para no repetirse. Y bueno, si te mandan una cagada, no repetirse tampoco. ¿Qué vas a hacer después? ¿Estudiar, así vos? No, mañana a la mañana, sí. Comunicación visual se llama lo mío. Nadie quiere ser periodista, ¿no? Nadie quiere ser periodista, locutor, nada, conductor de radio, tele, no, nada. Te cagás de hambre, te cagás de hambre con eso. Te cagás de hambre, dice. ¿Cómo saben, Mariano, esto? Yo no te puedo creer, loco. Se metió, pará, cortá, que se metió a la trapegación, loco. ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Salud, especiales! Regresado 2017 del huerto, señores. ¿Ustedes saben que esto era un colegio de mujeres nada más antes? Sí, mi mamá venía acá. Ah, viste, o sea que ya sabía la historia. Sí, sí, ya la creo. O sea que ustedes vinieron a romper con una tradición de años. ¿Cómo se siente eso? Ah, re bien, se siente. Si te piden una reflexión. Y que estuvo bueno todo lo que pasamos. Y sobre todo cuando... Que hacíamos enojar a la rectora y a la vicerectora. Bueno, es muy triste terminar todo ahora, pero bueno. ¿Qué vas a seguir? Medicina. Muy bien, ¿vos? Ingeniería de sistema. Muy bien, papá. ¿Qué va? Toda la gente estudió. Periodista, ¿no querés ser ninguno? ¿Vos? Acá tengo una colega, tengo una futura colega. Vení. Hola. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Todo bien. ¿Tu nombre? Sofía. ¿Es verdad que querés ser periodista cuando seas grande? No, quiero ser abogada. ¿Por qué me dijeron que...? Nadie quiere ser... Bueno, a lo bien que hacen, está bien. ¿Este miento? No, 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 no. No, la idea es que siempre acá, en este medio, siempre todos decimos la verdad. ¡No! ¿El servicio todo bien? ¿El postre rico? Sí, riquísimo, espectacular. ¿La barra genial? ¿Los tragos tan buenos? Sí, sí, tan buenos. ¿Qué estás tomando? Nada, agua. Ah, bueno. Usted tiene un limón el agua ahí, pero bueno, está bien. ¿Podés llegar a ser emocional diciendo algo interesante? Que es la mejor etapa que hay en el mundo. Que no vas a volver nunca a vivir una etapa así como esta. Y que en estos años lo mejor que pueda haber bariloche, recepción, no hay cosa como esto. Bueno, así viviste otra vidriera, con esta fiesta de agresados espectacular, en el mejor lugar, con el mejor servicio. La onda de los chicos también, hay que destacarla y agradecerla. Y como siempre decimos, en la vidriera te vas a ver, nos encontramos en la próxima. Dale.